Ante el desafío de la pandemia del coronavirus COVID-19, el CENTE convoca a toda la sociedad a su campaña Quédate en clase, segunda fase. El objetivo es recibir donación de computadoras, tabletas, celulares y televisiones, nuevos usados que podrán entregar en todas las sedes sindicales del CENTE. El reto es proveer a alumnos de escasos recursos de herramientas tecnológicas para que afronten con éxito sus clases a distancia. Todo lo que se recabe será entregado a quienes hoy más lo necesitan el próximo 5 de octubre, Día Mundial del Docente. El CENTE, por su parte, dispondrá en todas sus secciones sindicales del país espacios funcionales con internet y herramientas digitales, a fin de que maestros y alumnos concreten el ciclo escolar 2020-2021. Ante la crisis sanitaria mundial por la COVID-19, uno somos todos y todos somos uno. Por la educación, todos. Hoy, todos por México. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.